No siempre iniciar un negocio consiste en invertir mucho dinero, vender o ser un experto en algo. También puedes ofrecer algún servicio, algo que te guste hacer y que pueda darte buenas ganancias. Hay muchos servicios en donde no inviertes nada y en otros tantos solo necesitas muy poco, incluso algunas herramientas de trabajo ya las tienes en casa. Por eso ahora te muestro 17 formas para ganar dinero y comenzar tu negocio sin invertir. Así que acompáñame en el siguiente video. ¡Comenzamos! Hola, hola. Gracias por acompañarme en otro video de Imagina Negocio. En este canal te muestro diferentes formas de ganar dinero, trabajar en casa o comenzar tu propio negocio. Pero si quieres aún más ideas, visita nuestras redes sociales y nuestra página web. También, si así lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus comentarios y sugerencias. Leo todos y cada uno de ellos porque tú formas parte de Imagina Negocio. Y juntos aprendemos todos los días. Todos necesitamos una mano a veces, por eso el ofrecer servicios es muy bueno para iniciar tu negocio. Te enseñaré algunas formas muy simples y con poco o nulo capital para que inicies de inmediato. Si haces las cosas correctamente, tu pequeño negocio puede ser el inicio de algo más grande. Para comenzar, solo necesitas toda la actitud y el deseo constante de tener ingresos. Recuerda que la pena y la desidia no ponen dinero en tu bolsillo. Así que veamos las siguientes ideas. Número 1. Guardería en el hogar. Esta es una idea especialmente buena para los padres que se quedan en casa y necesitan ganar algo de dinero. ¿Ya te estás quedando en casa con tus hijos? Entonces, ¿por qué no aprovecharlo y cuidar a más niños? Las licencias para guardería en el hogar varían de un lugar a otro. Y debes asegurarte de cumplir con los reglamentos de tu ciudad. La inversión es mínima. Número 2. Guardería fuera del horario. Aunque esto es básicamente el mismo que el anterior, merece su propia descripción. Encontrar a alguien que observe regularmente a los niños fuera de un horario, como el segundo turno, los fines de semana o las mañanas muy temprano, puede ser extremadamente difícil para los padres. Ofrecer atención durante horas específicas significa que puedes exigir una tarifa más alta. Número 3. Cuidado de adultos mayores. En la mayoría de los casos, los trabajadores de cuidado de adultos mayores que elaboran desde casa, harán llamadas diarias a sus pacientes para ayudar con cualquier cosa, desde la preparación de comida hasta el cuidado personal y reparaciones menores en el hogar. Número 4. Cuidado del césped. Esta puede ser una buena oportunidad para los adolescentes. También los adultos pueden iniciar con este servicio. Cortar el césped, la jardinería, el rastrillado y el cuidado y mantenimiento de flores es algo que deja buen dinero y puede ser de medio tiempo o fines de semana. Solo necesitas herramienta básica que seguro tienes en casa. Número 5. Pasear perros. Para los que adoran a los perritos, esta es una magnífica oportunidad de ganar dinero. No necesitas ninguna inversión. Cualquier comunidad puede usar paseadores de perros y ayudar a los dueños a superar esas largas caminatas y descansar después de una jornada de trabajo. Así que esta es una muy buena idea para tener ingresos. Número 6. Cuidar mascotas. Si puedes encontrar dueños de mascotas que estén dispuestos a llevar sus perros y gatos a tu cuidado, será realmente un negocio en casa. De lo contrario, tendrás que estar dispuesto a ir a sus casas o al menos visitarlos 3 o 4 veces al día y estar al pendiente de cualquier necesidad de los animalitos, como su alimento. Tampoco necesitas inversión. Número 7. Aseo de mascotas. La mayoría de los dueños de mascotas no tienen el tiempo para cortar las uñas, bañar o dar cortes de pelo a sus animales. Con un par de pequeños retoques en un baño, sótano o cuarto de lavado, podrías tener un salón de servicio completo para perros en tu casa. Así que la inversión es realmente mínima. Número 8. Planificador de viajes. Si bien cualquiera puede consultar un sitio al mejor precio para volar a cualquier parte o planear un viaje más elaborado, podría ser demasiado para algunos viajeros. Aquí es donde entra un planificador de viajes, utilizando sus habilidades para encontrar el mejor lugar, incluido el vuelo, el alojamiento, el alquiler de automóvil y las excursiones, y sacar de eso todo el presupuesto. No necesitas invertir, sólo saber buscar las mejores opciones para tu cliente. Número 9. Planificación de comidas. Una de las mejores maneras de mantener el presupuesto de nuestros comestibles y una buena alimentación es planificar la comida. Pero para algunos, este tipo de planificación es un misterio. Un planificador de comidas podría armar una lista de recetas de una semana, junto con una lista de compras. Para un comprador agobiado, pero consciente de su presupuesto. Tampoco necesitas invertir. Número 10. Ayudar a encontrar trabajo. Si tienes una habilidad especial para hacer que un currículum brille, podrías ofrecer tus servicios a personas que buscan trabajo. Elaborar un currículum no es nada fácil para muchas personas, así que es tu oportunidad de ganar dinero sin invertir. Número 11. Planificación de fiestas. Desde bodas hasta fiestas de cumpleaños, eventos corporativos y conferencias, los detalles de organizar una gran fiesta puede ser más importante que cualquier otra cosa. Es por eso que te pasarán toda la planificación. No necesitas invertir, sólo de tus conocimientos y habilidad para organizar eventos. Número 12. Conversión de medios digitales. Para algunos es complicado convertir medios de la vieja escuela, como formatos en CD o DVD e incluso VHS, en archivos digitales. Si tienes excelentes habilidades tecnológicas, este es un servicio que puedes ofrecer. Actualmente hay bastantes programas que te ayudan en el proceso de forma fácil. Inviertes muy poco y seguramente ya cuentas con una PC en casa. Número 13. Tutoría. Una formación en educación es útil para la tutoría, pero no es necesaria. Todo lo que realmente necesitas son habilidades lógicas en una o más áreas académicas. Y puedes ayudar a los estudiantes locales a mejorar en sus clases, ya sea a domicilio o de forma virtual. No necesitas dinero para comenzar, sólo de tus conocimientos. Número 14. Entrenador personal. ¿Te encanta ejercitarte y conocer los pormenores de la nutrición y el ejercicio? Comparte tu pasión con deportistas principiantes, ya sea desde tu casa, en un gimnasio local o con videotutoriales. Necesitas una certificación, pero actualmente puedes obtenerla en línea. Número 15. Valuador. A todos nos encantan los programas de subastas, cuando el propietario se da cuenta de cuánto vale su reliquia de familia. Convertirse en un tazador de antigüedades te permitirá vivir ese momento todos los días. Esto requiere una educación de fondo en el tema y acceso a una amplia fuente de referencia. Número 16. Profesor de Música. Enseñar lecciones de piano, guitarra, violín o canto, es una forma bien establecida para los que desean ganar dinero en casa. Si muchos pueden hacerlo, también lo puede hacer cualquier emprendedor con mentalidad musical. Si tienes los conocimientos adecuados, entonces esta es tu oportunidad. Número 17. Limpiador de casas. Con muy pocos gastos generales y un conjunto de habilidades que es muy fácil de aprender, la limpieza de casas es una de las empresas más fáciles de comenzar. Dependiendo de cuánto desees crecer, las ganancias pueden ser muy amplias si tienes un adecuado plan de marketing. Ahora te puedes dar cuenta que no necesitas grandes recursos ni tener productos para vender e iniciar tu negocio. Simplemente busca en qué cosa eres bueno o qué actividad te gusta realizar, enfócate en ello y crea tu plan de trabajo. Estos son solo algunos ejemplos que abrirán tu mente a nuevos proyectos. Tú mismo puedes idear el servicio que quieres ofrecer. Inicia tu negocio hoy mismo. Con perseverancia y una buena administración, seguro llegarás muy alto. Espero que este video te sea de ayuda. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. ¡Chao!